Le damos la bienvenida a Marcela Elizalde. Muchísimas gracias, Nair. Continuamos hablando de salud. Hoy, a través de la gremiación médica platense y su gran compromiso con la responsabilidad social, especialmente a la Fundación Ludovica, la fundación de nuestro querido Hospital de Niños de la Plata. Para hablar de este tema, del programa de Padrinos Solidarios y una cela de gala que se va a realizar el 31 de octubre en un contexto muy especial, hemos convocado a la licenciada Ana Gutiérrez Matus, responsable de prensa de la Fundación Ludovica. Ana, bienvenida aquí a QM Noticias. ¿Cómo estás, Marcela? Muchas gracias. Un placer recibirte. El placer es nuestro de que nos puedas brindar este espacio para contar un poco de lo que es la Fundación, ¿verdad? Bueno, por ese lado quería comenzar. Si bien el Hospital de Niños es sumamente conocido, centro de referencia y de derivación regional y nacional, nosotros vamos a sectores vastos a todo el país y mucha gente quizás no conoce de qué se trata la Fundación Ludovica. Me gustaría que nos cuentes los objetivos y la visión y los valores de la Fundación. Es cierto. Sabés que la Fundación Ludovica está celebrando el 25º aniversario, justamente nació hace 25 años con una misión muy específica que era colaborar con el hospital en todo lo que tenía que ver con la docencia y la investigación. Y de a poco esa misión se fue ampliando y se encontró con que se estaba colaborando con equipamiento médico, compra de insumos, reparación de instalaciones, becas a los profesionales. Y lo último, la gran ampliación de la misión fue cuando hace 6 años se puso en marcha la Casa Ludovica, que es un hogar de tránsito para pacientes que viven lejos del hospital. Tienen que hacerse tratamientos ambulatorios, es decir, que no quedan internados y no cuentan con los recursos económicos como para costear este alojamiento en forma privada. Por eso en este 25º aniversario la Fundación ha decidido salir de otra manera a la comunidad para darse a conocer, para que mucha más gente conozca esta obra y puedan colaborar porque es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que se sostiene exclusivamente gracias al aporte de personas, empresas e instituciones que deciden darnos una mano. Bueno, por eso, a todas las empresas que nos están mirando, que miran y apoyan siempre este canal, le pedimos un abrazo de solidaridad, especialmente para una gala solidaria que realiza la Fundación Ludovica en conmemoración de su 25º aniversario, el 31 de octubre. Y esta cena de gala es para juntar fondos para poder ampliar lo que es el servicio de neurología del Hospital de Niños. Contanos acerca de este tema, de cuál es el objetivo y de cómo puede hacer la gente para comunicarse. Estamos cerquita del 31 de octubre. Y cómo puede hacer para poder donar, sea dinero o recursos, todo lo que sea necesario para esta buena obra. Durante todo este año estuvimos haciendo festejos que tienen que ver con este 25º aniversario y esta gala lo que hace de alguna manera es cerrar esta serie de festejos. Va a ser la primera gala que realice la Fundación porque es una cena diferente a la que hacemos todos los fines de año en diciembre que es para el personal del hospital. Esta cena tiene como objetivo recaudación de fondos y en este caso en particular estamos celebrando estos 25 años con el objetivo de recaudar fondos para ampliar, remodelar y readecuar el servicio de neurología del Hospital de Niños de La Plata que lleva un proyecto desde hace varios años de remodelación para poder hacer uso de todo el equipamiento que existe en el hospital y que se haga de la mejor manera posible. Por eso justamente estamos convocando a todos los que quieran colaborar y puedan colaborar comprando las entradas que pueden hacerlo a través del teléfono 0 2 2 1 4 22 10 58 y si no también nos pueden encontrar en la web www.fundacionludovica.org.ar o en Facebook simplemente como Fundación Ludovica y allí van a tener todos los datos necesarios como para poder colaborar. Por supuesto, para informar a todo el país, este Hospital de Niños de La Plata Centro de Derivación y de Referencia para la Alta Complejidad atiende específicamente en el servicio de neurología 11.000 chicos y recibe por derivaciones del interior de la provincia o del interior del país más de 1.000 niños por día con patologías importantes. Hemos estado conversando en nuestro especial de salud con el doctor Juan Guillermo Salas, médico pediatra, presidente de la Fundación Ludovica que la mayoría de las patologías que no son ambulatorias, que son de alta complejidad que atiende el hospital, tienen que ver con tratamientos oncológicos, tratamientos de diálisis, cirugía cardiovascular, para que tengamos en cuenta la envergadura de este importante hospital provincial. Así que Anita, te agradezco muchísimo la visita, los vamos a seguir acompañando hasta esta cena de gala el 31, esperando que toda la sociedad los abrace y las empresas puedan estar aportando todo lo necesario para lo que es sanar la vida de los chicos, que es la prioridad. Hoy por hoy, la salud creo que es una de las prioridades más importantes en la agenda política. Muchas gracias a vos, Marcela, por este espacio. Bueno, volvemos con Nair, entonces muchas gracias. Hasta la próxima semana. CC por Antarctica Films Argentina